Julián Daza es un compositor y cantante de música popular oriundo del Oriente Antioqueño que se abre paso entre el público nacional e internacional. Él nos visitó en su más reciente gira de medios para promocionar su nuevo sencillo ¿Qué tal? el cual tiene una historia muy peculiar. El cantante Julián Daza, conocido como el galán de la música popular, ha lanzado su nuevo sencillo ¿Qué tal? con el que pretende conquistar nuevamente al público colombiano. Nacido en el municipio de San Carlos, Antioquia, se ha convertido en un referente del género en nuestro país. Ligado a la música popular toda la vida por herencia familiar, mi padre, mis tíos, primos, fundadores de agrupaciones norteñas y populares, los higueros del campo con más de 25 años, perdón, 35 años en el mercado, los higueros con más de 20 años y este servidor Julián Daza lleva 12 años haciendo música popular. De sangre musical ha basado sus referencias artísticas en su propia familia, más allá de sus colegas y maestros del género, a quienes también admira con respeto. Tengo referentes en la casa, mi padre, una segunda voz incomparable, también un ritmo, pues hace guitarra, toca todos los instrumentos de cuenta. La verdad es que mi tío Rigoberto Daza, mi tío Parmenio, son dos leones de melena para cantar, son unos tesos. Mi primo Rovirio es un mercenario al acordeón, del piano, de la trompeta. Aunque había iniciado su vida profesional en el fútbol, conquistó a los suyos con su talento no solo para cantar, sino para componer. Su nuevo sencillo es una canción que narra la historia de superación a raíz de una traición, con la cual es común sentirse identificado. Es una canción bien especial para mí, es una canción que fue una vivencia personal, pero me la compone mi hermano Santiago Daza. Hace muchos años yo tuve un desacierto en el amor, me dieron en la tusta, como se dice, me fue mal, entré en ese tema de beber, de no comer, de no dormir. Entonces mi hermanito le tocó ver esos dos procesos. Un día de cumpleaños llega y me dice, papi, te tengo un regalo de cumpleaños. Y me salió con dos hojas, y yo las hojas, ¿para qué? Usted me tumbó con mi regalo, hermano. Me dijo, no, Fuli, es una canción. Si bien el sencillo no es nuevo, no fue uno de sus lanzamientos anteriores, fue su propia interpretación la que hizo que el mismo público la pidiera entre su repertorio oficial. Entonces le dije al equipo de Traor, hermano, esta canción está pidiendo pista, vamos a abrirle doble carril. Y ahí está, nos han recibido muy bien en todo el país, hoy estamos aquí en Antena 4 mostrándoselas a ustedes con mucho cariño, y espero que les guste mucho. ¡Ahorrate tus palabras y no vuelvas otra vez! ¡Ya vete ya que no te quiero ver! Fuiste mala conmigo y ahora te tocó perder. La que no quiso cuando pudo, no podrá cuando ella quiera. Tú creíste que era invierno, pero ya era primavera, mamacita. ¡Julian Daza, canta compadrito! Me han contado que me buscas, y quieres saber de mí si es que todavía te pienso, pues escucha estoy aquí, quieres escuchar acaso, que mi vida es un fracaso y mi pobre corazón está roto, hecho pedazos. Pero siendo sincero, que tal si te dijera que el tiempo ayudó a sanar, porque todo es momentáneo, y al fin te pude olvidar, trozos de ese corazón, cual rompiste sin dolor, yo los recogí con ellos, construí uno mejor. Quizás quieres escuchar, que te extrañe intensamente tu manera de besar, sigue presente en mi mente que estoy en la agonía, y solo me queda morir, dime si es lo que quería. Éxitos previos como a Medianoche en 2019, que ya suma más de 10 millones de reproducciones en YouTube y plataformas digitales, le han traído el cariño de un público exigente. Julián Daza ahora quiere conquistar públicos internacionales. Su obra musical está disponible en todas las plataformas y en sus redes sociales, arroba Julián Daza. Se vienen muchas sorpresas, porque tenemos una cantidad de canciones ahí para sacar, y les mostrando, entonces, ten pendientes que con cualquiera se pueden identificar y cualquiera se la pueden soñar.